Vamos ahora al Congreso de la República. En un acto sin precedentes, un senador de la República decidió llegar en su caballo, en su bello caballo pasaporte. El senador es, por supuesto, noticia, porque ya habíamos tenido el tema de los animales, de los perros, la licencia para que los congresistas pudieran ir con sus perros. Pero ya meterle caballo, pues, resulta, como diría Alberto, no menos que exótico. Antes, Lucas, cuénteme quién es el senador y cuál es su formación política. El senador Alirio Barrera es uno de los hombres fuertes del Centro Democrático, una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él ha tenido cargos en la rama ejecutiva en su departamento, llegó al Senado de la República después de haber sido precandidato presidencial. Y fue nada más y nada menos que una de las personas que acompañó al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primera reunión con el presidente Gustavo Petro hace ya varias semanas. Así que estamos hablando hoy de uno de los dirigentes más importantes en el Congreso de la República en el partido de oposición. Senador Alirio, bienvenido a la W. ¿Era necesario llegar con el caballo? Buenos días, salud especial para todos. Yo creo que era una oportunidad que tenían los campesinos, los ganaderos y los hombres y mujeres de a caballo de hacer una representación. Y nos dieron ahí, como dice el papayazo, cuando dicen que los senadores podrían llevar sus mascotas. Pues mi mascota es mi caballo, como es la mascota de muchos campesinos y muchos llaneros. Entonces, con esa premisa, pues, del presidente del Senado, la cual también la cumplieron y respetaron porque le dieron al caballo hasta dentro del capitolio. Pues, hombre, yo lo que quería era precisamente mostrarle al país que hay una Colombia distinta. Que hay una Colombia que no vive en cuatro paredes y que no se transporta solamente en carros y en motos y en Transmilenio. Hay una Colombia que hoy, en muchos territorios del país que no tienen vías de acceso, ese es un medio de transporte, es un medio de carga para sacar sus productos, para llevar a las arcaditas a la casa, para sacar a los niños al colegio, para sacar a un enfermo. Todavía toca de a caballo para encerrar ganado. Cuando están metiendo casi 19 proyectos que pretenden acabar con cualquier actividad que requiera de animales para el desarrollo. El encierro, por ejemplo, de ganado, que ahí dice el proyecto de ley, dice en público o en privado. Entonces, yo me imagino que ellos no conocen cómo se trabaja ganado en el campo, que toquen cerrar 100, 200, 300 recesos en un corral para vacunarlas, para trabajarlas, para curarlas de muchas enfermedades y para diferentes oficios. Entonces, que ellos reconozcan que de pronto el no saber cuáles son nuestras costumbres, nuestra bicicleta, cuál es nuestra forma de vida, hoy les está llevando a meter proyectos que van a perjudicar a los ganaderos, a los caballistas, al campesino, que ese proyecto de ley que pretende acabar las exportaciones de ganado, que por qué hay maltrato animal, va a quebrar a miles y miles de ganaderos que generan un millón de empleos casi en Colombia y que aportan al precio interno bruto del país cerca del 3.5%. Son 29 millones de cabezas de ganado que hay en Colombia y ahí está arriba, lo cual hoy están prácticamente, este sector, este gremio de los ganaderos está muy preocupado. Son 14.5 millones de campesinos que hay en Colombia, lo cual estamos hablando de alrededor del más del 30% de la población colombiana que hoy vive en el campo, que trabaja en el campo. Era la oportunidad para mostrarle al país y al Congreso de la República que Colombia es un país de regiones y que cada región tiene su cultura, que cada región tiene su forma de vida, que este tema de las ganaderías y de los caballos no es un capricho, es algo donde uno se forma desde junio, aprende a trabajar y con eso saca a su familia adelante. Pero qué decirles a los congresistas que advierten que lo que usted hizo puede ser maltrato animal por haber sometido al caballo, a ese estrés, a las cámaras, a las luces, al tumulto, a las escaleras angostas. Bueno, si ustedes ven, el caballo estaba más asustado yo. El caballo estaba relajado, él es un caballo, él es mi caballo compañero que saco a los colegos, a cabalgatas, el de hacer corte de la parte de encierro. Ustedes lo vieron tranquilito, no se estresó, subió las escaleras, las bajó muy bien, no se golpeó, estaba protegido sus paticas, sus canillas, sus rodillas, su lomo, todo estaba protegido, yo mismo lo manejé todo el tiempo y había otra persona que en caso de algo me apoyaba también, tenía sin vacunas, tenía todo el día sus instrumentos de aseo. De hecho, se me hizo en la calle y me tocó a mí mismo bajar a recoger sus instrumentos. Pues, eso ya estoy acostumbrado a hacerlo porque fue en la finca. Pero no, ahí el caballo usted no lo vieron asustado para nada, estaba relajado. Y hoy se convirtió en el caballo más famoso de Colombia, que es el único caballo en más de 200 años de historia y el caballo que entró al Capitolio Nacional. Y el último, por supuesto, no creo que... Yo creo que el último. Sí, sí, el último. Y yo adoro los caballos, te cuento. Después de la poposeada del otro. Sí, no, 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 no. Yo adoro los caballos, pero los caballos también son los que les toca someterse al maltrato de los coches en Cartagena, por ejemplo, donde los abusos han sido suficientemente conocidos. Y los caballos también los llevan a toros, que no es propiamente un paseo ni un premio. De manera que yo no creo que usted llegue a su casa y meta el caballo hasta el cuarto donde usted habita. No solamente por la poposeada, sino porque no tiene razón de ser. Venga, usted se equivoca porque sí lo hago. Le voy a mostrar si quiere que lo hago. Esos animales son los consentidos. Y muchas de las veces nosotros hay caballos que les enseñamos a sentarse ni hasta en la sala se sientan. O sea, deja ser tan parte de la familia y a quererlo tanto toda la familia que el orgullo de uno es meter su caballo a la casa. Uno quisiera, mejor dicho, uno de campesinos quisiera hasta dormir con su animalito. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en algunos temas. De que el maltrato, claro, esto es un animal y le trata y lo maltrata, le quita la comida y eso. Pero usted ve que estos caballos son muy bien cuidados con todas sus vacunas, bien alimentados, y se tratan con todo el cariño. Son caballos que son de trabajo, porque una cosa es mirar aquí un caballo en una foto, otra cosa es ver que en el llano o en el campo usted se levanta a las 4 de la mañana en silla su caballo y lo va desenciliando a las 6 de la tarde trabajando el ganado todo el día, en el barro, lajeando el ganado, se amarra el ganado mañoso. El ganado en el campo, en el llano, en muchas partes, miran a una persona y revientan a correr y hay que enlajarlo, traerlo, muchas de las malas, apurarlo para vacunarlo, para muchas otras cosas. Es diferente lo que ven aquí a lo que toca trabajar a diario, donde toca echarle una carga de leña, una carga de caña, una carga de café a un caballo y bajarlo por una loma, porque es la forma de sacar los productos y llevarlo al mercado para la casa. Entonces, es algo muy diferente. Claro, senador, es que usted nos decía que su intención era mostrar, digamos, a los campesinos, hacer una representación de que en Colombia hay campesinos, pero ¿no le parece que eso se podría lograr mejor con trabajo legislativo serio en vez de traerse a su caballo? Porque así usted diga que no fue sometido a ningún maltrato, el simple viaje de sacarlo de su finca o de donde esté el caballo ya le produce estrés porque ellos no están hechos para este tipo de ambientes. Entonces, lo que usted hizo ayer fue puro show. Hoy nadie está hablando de la representación campesina, sino de que usted metió un caballo al Congreso y se está burlando. Eso pregúntale a mi región que es la gente que representa y pregúntale a los campesinos si están pensando eso o por el contrario. Si yo hago una intervención en el Congreso, hombre, lo escuchan por ahí desde deñatas, por ahí los congresistas, pero esta vez todos los rincones de Colombia están hablando del campesino que entró con su caballo al Congreso y se sienten orgullosos de eso. Una cosa es lo que dice la ciudad que es lo que queremos precisamente demostrar, que hay una Colombia distinta a las ciudades a lo que esto les parece show, a lo que esto les parece protagonismo, cualquier cosa o qué oso con eso, pero hay una parte de Colombia que hoy se sienten representados y que están defendiendo lo que hicimos y que dicen también que hicimos y están listos. Hoy fue un caballo que llegó a la Plaza Bolívar, pero créanme que si esto continúa, esta amenaza contra los ganaderos, contra el campesino, contra los caballistas y contra las culturas y las tradiciones, van a ser más de miles y miles de caballos que van a llegar a la Plaza de Bolívar a respaldar esto. Hoy se vino un ganaderos y a caballo a reclamar los derechos de su tierra. Mañana pueden ser miles y miles, más de tres millones de caballos y si hay caballo al jinete. Entonces, ese es también un mensaje que se envía diciendo, oiga, somos muchísimos, pero esta vez vino uno solo, porque queremos que nos entiendan y que nos escuchen. Si esto no se da, créanme, ustedes verán la Plaza de Bolívar y las calles de Bogotá llenas de hombres de caballo y mujeres de caballo. Senador, muchas gracias por la explicación, ha sido usted muy amable. A ustedes, muchísimas gracias, Dios los bendiga.